Pagaritos, y dice ¿Qué cosa es? Vámonos con ese tema que llega desde Perú Y el tema nos dice La cuna, la cuna Suena la guitarra Esteve, bailando Esteve Sabrosos El Pato El Amado El Abraham Dino Chamaco SLC Échale sabor Dice Feliz aniversario Pedro Perala Conga Chino, chiquis, yade Charly, la MDR Mix, Pedro Perala La conga Psico-revelación Organización Madriguile Chiquis Toda la noce de hermandía Las cámaras que filman son las Sabrosos Y como va a decir el tío Nacho Disco Mañana lo escuchas a través de la Flexi María Y a la Cuna Y a la Cuna Y a la Cuna Y a la Cuna Sino la cartucería del sabor Parigua negra La Tacha Sabones y Rodelas Charly Pachitos de San Antonio Sabrosos Sabrosos Cinco morros Sabi Rossi Cubo Cuatro Niños cintes Choy Niños cintes Marisimso Allá Ahí sabe Niño Maris Una flexibilía En Tanzan y Cisactivos Orgullosamente El Mix Esropea La Cuna Sabrosos La F6 La TNZ Comisional de Cepi Chamacos Chicas de Gizal Chamacas y Corazón Esis Toda la perrada Jotersure Nami Logo Fiebre Era Lore Lore Dice Familia Muñoz Sonido Blanco Allá Hay Servicio Catarrito Y Ben Samorita Para mi Venedor El Pequeño Gael Allá La Cuna La Cuna Sabrosos El Bajo Y Dice El Buda Buda será veinticinco Mix De Romperea La Cuna La Celeste de la Valla El Douglas Onda Manía Chicos doces Dignisito La Cuna La Cuna Sabrosos Sabrosos Vamos a bailar con los novios de tu mamá Digo La Cuna Los Ocaritos Chavitos Danis Omar Carlitos Sabrosos Allá Sonideros Activos TV Ahí va para el negre Y sus regritos Pequeño Jonathan Pequeña Miranda Atrizio de los Odris Pepino Chavitos del Desmadre La Hermosa Casi Sara Dice Dice Dedicale ese tema Adano Caifales de Trizo El Furry Y Gini Luquineves Ocho de Zacateco Metálicas de la Popular Allá Sabrosos Sabrosos Chogui Niños Fis Niña Chamoy Mari Allá en San Simón KMDT Sabrosos Banda Inseparable Banda Inseparable La Chipimanía Chipinday 1-2 Muñequita Pato Daniel Chaparro Allá Allá Todo el barrio Samy Bailón 2-3 Bailón 2-3 Bailón 2-3 Todos los asesinos Zomis Junior 87 Fiebre y Liz Chamaco y Paola Bote Cumbia ¿Cómo dice? Sabrosos Cabrosos 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 Cabroso Cabroso Cinza Mónica Suany Chaparitas del sabor Cabroso 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 Siempre contigo Pedro Pelea La Conca Todo el barrio triste Negro Kari Rayo Chupes Ací son los hombres Cabroso 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 Para mi amor, para mi amor, el amor de mi vida, Princesa Sotage y su pollo, ahí está Paloma y su amor, Eddie, ay campanita, ahí está mi haigada Campanita Márquez, Que baile Tania, que baile las pantallas Tania, Aiza, el Irving, Sabrazo, y dice, Que baile, ay chiqui, toda la banda burra, huiga, ojitos, ocho, unaka, ahí está mi haigada Campanita Márquez, Chico Banda, Oroña Guasonda, Zona Azul, Escolio, Guerrero, Semonios, Organización Patrimira, Sotinesita, César, Roder Miranda, Activos Cruz, Ahí está la señora Adriana, hoy no vino a trabajar ya, ahí está la señora Adriana, Pero, que hito, que hito, la flexionaria, la muñeca, y el que me va a cantar a los seis de la mañana en Acapulco, El Niño Marín, la cumbre, la cumbre, toda la banda sin nombre, Malhecho, Zorra, Pérez, Guillote, el Rambo de la Zona Azul, Somos la Panterita, Vite, el Lombo, Vips, Pedro Pérez, la cumbre, Ahí sacó un super rayo, el Chavito Cone, Chavito Cone, los super rayos, El Piraya, hasta el cielo, el Terrible Tienano, Dedígaselo a la bomba, a Pati y a Chava, Ablos, Los novios de tu mamá, digo la cuya y los palitos, ¿Se va? Se va, va Bailongos TV